Bien, gracias Daniel, gracias. Regresamos. Vamos a estar por lo menos 20 minutitos más, porque el doctor Noria debe viajar fuera de la ciudad, tiene otros trabajos. Yo en realidad me quedo algo soltadito, que era vital para preguntárselo, Biazul. Me parece tan vital que me sorprendió de alguna forma a mí, cuando me presentó lo del ministerio que tenía por ahí, yo anotado y revisando. Biazul hoy, y usted hoy, habla de acoso laboral y muestra antecedentes de acoso laboral y que en el diario El Heraldo las relaciones siempre fueron así, que para reunirme con él toqué una compañera, si no con una grabadora para grabarlo, por eso lo grabé y demás. Pero mostró acá un documento del Ministerio del Trabajo que usted hace poquitos meses firmó, dando por entendido que el ambiente, y usted ahí no fue presionada, según dijo él acá, porque usted fue a través del sindicato, el ambiente era el adecuado para trabajar en el diario El Heraldo, y eso se va a presentar como prueba. ¿Y cómo no va a decir eso si cada uno de los trabajadores que hizo un reclamo está fuera del diario? ¿La señora quiere preservar el puesto de trabajo? ¿Es la fuente de ingreso de ella? Eso no es... Es una declaración condicionada, obviamente. ¿Es condicionada? Claro, condicionada. Porque él dijo que no, acá que no es... Condicionada y... Condicionada por la situación, Fabricio. Si tú te sindicalizás, formular el reclamo, y todos los que han reclamado hoy están despedidos, fueron enviados al seguro de paro, están despedidos... ¿Puede seguir hablando? Sí, sí, por favor. ¿Fuera de la plantilla del Heraldo? Claro que obviamente la señora lo hizo bajo esa circunstancia. Ya conociendo todos los antecedentes que han habido, que son muchos, obviamente ella quería y quiere preservar su fuente laboral. No puede tomarse eso como una expresión libre y espontánea. ¿Usted cree que no? Claro, cuando está en juego la fuente de trabajo, cuando está condicionado a hacer esto porque te despido, incluso en la conversación misma le dice o te olvidaste que me mandaste al Ministerio de Trabajo o ya te olvidaste que me mandaste al Ministerio de Trabajo, se lo reprocha una y otra vez. Y se le dan cara. Ahora, digo, cualquier persona con sentido común se da cuenta que la trabajadora hizo eso para mantener su fuente de trabajo. Y otra cosa, si es mentira lo que ella señaló en cuanto al episodio ocurrido, ¿por qué de arriba inmediatamente ocurrió el hecho llama a otro trabajador del diario y le dice, forcejé con Biazul? ¿Y qué más le dice? Que me había sacado el celular con el trabajo. Hablame acá, por favor. Que él había estado forcejeando conmigo para sacarme el celular. Que había tenido un encontronazo conmigo. ¿A otro trabajador? A otro trabajador, inmediatamente. ¿Y ese trabajador también va a ser presentado como prueba? Obviamente. Y va a tener que declarar y decir la verdad. Entonces, digo, acá las cosas están claras. ¿Qué no se hace con eso? Que va a tener que declarar y decir la verdad. Claro, porque en un juicio no puede mentir. Porque es un delito. El falso testimonio es un delito. Entonces, todas las personas que concurran a declarar a la sede judicial con calidad de testigo tienen la obligación de decir la verdad. No ha habido acercamiento para solucionar nada porque usted tiene su verdad y ellos tienen su verdad. A pocos días ocurrió el hecho. La gerenta le mandó un mensaje como que querían llevar un arreglo. ¿Ah, sí? A una solución. A una solución. Sí. Y bueno, si él no hizo nada, ¿para qué va a llevar un arreglo? ¿Perdón? Si es mentira lo que ella dice, ¿por qué le manda un mensaje de celular? ¿Y eso también puede ser presentado como prueba? Y obviamente se evaluará en su momento, pero digo... Sí, lo entiendo. El sentido común indica que si no hiciste nada o es cierto lo que dice, ¿para qué le mandas un mensaje? Le hace mandar por medio, porque la gerenta, todo lo que hace es por orden directa de arriba. Y si le ordena a la gerenta que le mande un mensaje para que llegara un arreglo, obviamente son pruebas que se suman, ¿no? Queda claro. Gracias. Me voy con la intersindical, porque ustedes fueron parte de la ocupación del diario El Heraldo, porque ustedes salieron a defender a Biazul y a la trabajadora en una conferencia de prensa. Dice arriba que difamando e injuriando, porque se adelantan, igual que el sector Alianza Progresista, 738 del Frente Amplio, se adelantan. A acusarlo, Nelson, usted fue en realidad quien habló, pero habló el nombre de todas. La intersindical, con una hojita adelante, y al igual que yo, interpreta poco lo que le escriben y lo saca con sus palabras, al igual que yo acá. No soy un periodista que, académicamente, lo que le dan para hacer, lo haga como se debe hacer. Yo soy yo. Me paro, salgo de la cámara, grito, levanto, hago puro gesto. Me tomo mate, me dicen, pa, pero soy yo. Y usted fue usted. Exactamente. Bien, porque también se le fue criticado un poco que estaba como lento para leer. Y en realidad usted leía y después razonaba y lo tiraba con usted. Con ayuda de memoria. Sí. Bien, bien. Pero bueno, la intersindical, según Álvaro, fue parte de la ocupación. Está todo orquestado. Y la pregunta para iniciar la conversación es porque hicieron una conferencia en prensa apoyando a la compañera, pero de alguna manera acusando arriba de lo que aún no había sido por la justicia haya sido culpable. Es decir, todo hombre es inocente, toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. ¿Por qué se adelantaron? Es decir, que golpeador, violento, dijo él, eso es todo mentira y habrá que probarlo. Bueno. Un gusto tenerlo, Nelson. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ti por recibirnos nuevamente. Digo, la intersindical no se adelantó a ningún hecho. La intersindical por su propia formación sindical que tenemos todos los integrantes actuamos en el momento que teníamos que actuar. Digo, lo que resuelve la justicia a futuro y a priori será, digo, la justicia y el abogado quien está en ese tema. Digo, nosotros estamos en el tema puro y exclusivamente de defender a la compañera como hemos defendido en otras ocasiones a otros compañeros. Bien, en esa defensa que hicieron de la compañera voy recordando yo por las mías por más ayuda que tengo acá dijo usted. Dijo usted, pero esto le sucede a esta compañera porque es mujer. A mí me gustaría saber si Riva es tan valiente como para hacerle lo mismo si había un compañero nuestro adentro, no una mujer. No solo es violento, es un hombre cobarde, algo así que lo sentí. Algo así, sí, y lo vuelvo a repetir. Lo vuelve a repetir. ¿Es un cobarde, dice usted? Para mí sí. Para usted sí. Pero Riva y toda persona que actúa de esa forma. Y Riva en su condición de dueño de Leraldo y de director de cultura de la Intendencia digo, para mí es un hecho mucho más grave. Es un hecho más grave. Agrava más el hecho todavía. Lo trató de violento usted, de patotero, que esa no es la forma que para responderle a usted sería rebajarse para él, que no es la forma esa. Digo, la opinión personal de él. Digo, yo en el digamos en el lío mediático yo no voy a entrar. Digo, la intersindical y yo como secretario general de la intersindical estoy para defender tanto a la compañera como a cualquier otro compañero de cualquier empresa, fábrica o comercio de acá de Florida. ¿Por qué dice que la intersindical fue parte de la ocupación? ¿Fue parte de la ocupación? La intersindical es una pregunta que debo hacerle. ¿Fue parte de la ocupación cuando el diario Leraldo? Apoyó. Parte no. Si el parte tendríamos que estar adentro. Yo otro día como había muchos trabajadores de otros gremios y van así a apoyar hasta con la gente. Pero parte de la ocupación yo no entiendo que hubiera sido así. Y en cuanto a la violencia antecedentes hay porque yo me baso por lo que vi en las imágenes de este canal cuando el diario anterior cuando se copó con la muchacha con la relación con la compañera y él fue violento con ella. Lo que se muestra en la imagen es violento. No he pensado más que eso para juzgar. Y después sobre el tema de la azul yo escuché el audio y también hay elementos que es violento y que hace presión sindical y eso realmente está claro que uno saca las condiciones de los que ve de los que oye. Y salen a defenderla más allá de que la justicia no encuentre o no culpable ustedes están convencidos de que es violento Nuestra función es defender al trabajador. Ahora, no defendemos lo indefendido nosotros defendemos lo que queremos que es justo defender y en este caso creemos que es justo. Bien. Acá arriba utilizó palabras muy duras también dijo que todo esto está orquestado para su manoseo todo esto de la intersindical de salir a hacer las conferencias de prensa que hay un claro de nuestro hay una descalificación se busca la infamia a través de la difamación y de la injuria. En síntesis ustedes están mintiendo y de alguna forma lo que quieren liquidar al diario es a él. Digo, nosotros no tenemos ningún interés en liquidar al diario eso es totalmente es una mentira mayúscula de este señor digo, al contrario nosotros al diario nosotros lo consideramos una fuente de trabajo para Florida digo, incluso hasta lo vamos a defender en algún momento si está mal digamos, no sé si amerita defenderlo como hemos defendido muchas empresas acá en Florida digo, lo que este señor lo que quiere es llevarlo al campo político que nada que ver digo, yo no soy político honestamente yo no soy político y acá muchos de los políticos acá de Florida que me conocen saben que he estado prácticamente en todos los partidos digo, lo que pasa es que acá lo quieren llevar al terreno político y que no es el terreno político acá es un tema de violencia de género un tema sindical digo, que es el tema que estamos nosotros digo, por algo hay una ley de violencia de género Bien, Álvaro Rivas acá no la reconoce la autoridad a ustedes dice que ustedes se han autoimpuesto una autoridad que no la tienen que la intersindical quiere mandar sobre los demás sindicatos y habla también de las firmas del centro comercial que quienes son ustedes para decirle o no a los sindicatos si deben o no firmar ustedes son una unión de todos los sindicatos que solamente de alguna manera coordina acciones pero que mandan los sindicatos porque él no reconoce autoridad de la intersindical Nosotros representamos a todos los sindicatos a todos los que se arriman quiere decir que si estamos avalados por sindicatos somos representantes representantes de los sindicatos aparte eso del tema por ejemplo del centro comercial digo, nosotros no es que estemos en contra de eso nos estamos a favor de que quienes tienen que hacer las gestiones para arrimar trabajos claros para solucionar se hagan los distraídos como que no tienen nada que ver y se firman ellos y le van a demandar a un tercero como que ellos tienen que ver como que ellos ofrecen la jueza nosotros lo que queremos justamente y eso ocurre para el cará para que de frente no es solamente para la gente de derecha que para todo todos los representantes tienen que hacer lo que tienen que hacer no hace falta que venga a firmar con nosotros para que firmar con nosotros eso que hagan las gestiones tienen que hacer nosotros aparte de la firma tampoco sea tan defectivo pero yo no estoy en contra personalmente de la firma lo que estoy en contra de que ellos se hagan los distraídos se sumen a nosotros como que ellos son las que tienen que ver y tienen que ver ¿no? tienen mucho que ver se hizo antes de hace tiempo atrás trajo un inversor venezolano prometió que vaya el río Orif y con los 3 o 4 meses nunca más apareció y eso lo dijo él lo dijo él y ahora están malos por lo que se le hizo la proclama de turismo de más que no se le hizo nada fuera de lugar que ese hijo que no fuera cierto ¿no? sí él dice que se hizo política que la que la ley es una representante del MPP que estuvo en la ocupación del diario Heraldo que se sigue repitiendo las mismas caras y los mismos personajes a través de esta historia de conflicto que según él es una guerra ideológica que según el el abogado comienza todo cuando los trabajadores se sindicalizan los trabajadores son todos distintos porque este hecho acá hay un tema a mi humilde opinión medular el tema no es siempre es el mismo porque los trabajadores siempre son diferentes y siempre han sido víctimas de represalias los trabajadores sindicalizados y han sido trabajadores diferentes primero fue con el impresor luego con la otra vendedora luego con el diagramador que lo manda el seguro de paro luego con con el que hacía la parte agropecuaria que lo despidió ahora con ella es decir no es siempre el mismo tema con diferentes funcionarios siempre el mismo hay que precisar siempre el mismo el mismo motivo pero con diferentes funcionarios y que casualidad que todo sindicalizado a que funcionario debemos preguntarnos a que funcionario no sindicalizado Riva lo despidió lo envió el seguro de paro o tomó alguna otra medida con él ninguno al contrario le aumentó el sueldo le aumentó el sueldo a un funcionario que estaba que nunca había recibido un aumento de sueldo y que casualidad por no sindicalizarse de un día para otro le aumentó 5 mil pesos sí si ya pero no era el tema se forma con un delegado de cada sindicato y nosotros no le decimos a ningún sindicato que tenga que mandar a un delegado de izquierda eso lo eligen a nosotros lo eligen los trabajadores de nuestro centro de trabajo ¿verdad? lo eligen de forma diferente uno por listo otro por el caso de nosotros es un parón abierto pero somos elegidos por los compañeros y no eligen por lo que se de qué cuadro seamos no eligen porque nos consideramos como capacidad o lo que sea y después en lo delegado lo manda a cada sindicato a gente sindical y nosotros en un gremio mira tenés mandato de gente izquierda y hay gente que yo no sé de qué partidos son y hay gente que son de los partidos tradicionales y habíamos de todo por supuesto dice que ustedes lo de la intersindical con esta clase de acciones y con esta clase de declaraciones y de conferencias crean en Florida divisiones una cultura del odio y del piquete revanchista y también por resultado de las elecciones no, nada que ver digo, si acá empezando desde el principio nuevamente si hemos tenido problemas con Elial de Oregaldo y con Álvaro Rivada él el que siempre ha dado el puntapié inicial para tener problemas acá con otra la intersindical de Florida acá con otras empresas no tenía problemas ha tenido su diferencia hemos tenido que salir a defender a los compañeros y un montón de empresas de acá de Florida pero siempre en buenos términos en un clima de respecto y en un clima de llegar a diálogo y a un buen fin digo, acá hay muchas y acá no y en este caso acá nunca se ha podido deslogar digo, y acá siempre cuando el tema de la ocupación por algo se llegó a la ocupación digo, y acá hoy ya fue claro digo, Norian en todo ese tema por algo se llegó a la ocupación digo, y en este momento ¿por qué estamos de vuelta en el tapete y acá y otra vez en el frente de lucha digamos ¿por qué estamos? porque este señor agrede a una funcionaria agrede a una compañera nuestra si, usted lo dijo fuertemente eso cuando habló y dijo claramente y lo afirmó yo quisiera saber si a mí me haría lo mismo si y eso él dijo que es una bravata una provocación suya que no va a entrar en la discutir eso ni a la discutir y yo tampoco y yo tampoco voy a entrar en lo que él en los descargos que él hace digo, pero yo lo vuelvo a repetir y esto no es contra no es, digamos es contra él porque él lo hizo él dio el puntapié inicial a este a este conflicto y a este problema digo, y lo vamos a hacer contra ti lo vamos a hacer contra alguien yo si comete un error lo van a hacer contra mí lo vamos a hacer contra digo, contra cualquier empresario usted cree que a ustedes no le hubiese sacado así el celular agarrándolo desde la mano como dice Biazul bueno, eso sí lo digo y lo digo sinceramente y lo vuelvo a recalcar digo, yo quisiera ver a este señor si adelante hay uno de los nuestros o hay uno de nosotros si él hace lo mismo lo vuelvo a recalcar ¿qué da trajo? me sumo me sumo a esa palabra lo mismo y de acuerdo con esto me da acuerdo si hubiese sido un hombre no le saca porque eso ni ganar eso está claro o no ¿me lo preguntás a mí? no, no, yo lo digo si esto es lo que pasa que yo no sé si esto es cierto no, no, yo afirmo si fuera cierto lo que ustedes dicen o si no fuera cierto yo afirmo que si fuese un hombre estoy seguro que no hace eso ah, vos afirmás que viva cualquier hombre que estuviera enfrente no es lo mismo acá arriba tiene los antecedentes que tiene siempre ha sido con mujeres entonces ahí aparece la violencia de género que hoy planteabas claro yo pienso que sí y ya la forma yo no le hablaría nunca a una mujer así como le habla a él él lloró acá diciendo que nunca había violentado a una mujer nunca él puede decir lo que quiere hay prueba y hay antecedentes como habló Noria bien habló de guerra declarada me parece una palabra de una pero él la plantea desde hace mucho tiempo además yo la segunda gran aparte de dos años y habla de guerra él dice él viene acá y hace una guerra el señor Riva viene acá a defenderse que no es violento y sin embargo empieza a ofender al intersindical se mete con actores políticos que esto no es un tema político y bueno si cualquier televidente aprecia las declaraciones de Riva se dan cuenta que el violento no somos nosotros no es la señora ni el intersindical ¿quién es el violento? ¿a quién es el violento? vos cuando negociás ¿cómo negociás? conversando dialogar si vos dialogás si vos en vez de dialogar metés la pesada no vas a dar buen acuerdo te van a considerar mal Riva mete la pesada diría pero yo discurso en el audio de ella y la abrió con violencia ¿sí? y le recriminó ¿en el audio Riva mete la pesada? yo lo escuché claro, claro mete la pesada y sí le recrimina y inclusive como que él es un jugador haciendo lo que tenía que hacer lo que tenía que hacer 10 años antes y eso mete la pesada entonces si vos vas a dialogar con una persona y vos con esa prepotencia por supuesto vas a encontrar prepotencia y partiendo de la base que el trabajador siempre es la parte más débil la relación laboral a ver y acá estamos hablando de que si él no es violento entonces por qué habla de guerra acá el intersindical nunca habló de guerra acá el intersindical lo que siempre habló es defender los derechos bueno, dice que es una guerra ideológica que está planteada de que la intersindical la intersindical que es protagonista es impulsor de la ocupación desde la ocupación del diario general la intersindical está manejada por los mismos protagonistas que aparecen en la ocupación defendiendo a los trabajadores aprovechando esa situación para sacar tajada política y pública y son el MPP y el Partido Comunista bueno, a ver el tema está así coincidirá que hay gente del MPP hay gente del Partido Comunista hay gente del Partido Blanco digo, sí y si vamos a la y si recorremos todo el espectro político sindical sí y si vamos a la que su accionar el accionar de la y si el sindical responde al Partido Comunista y al MPP no, no, nada que ver el tema claro, tiene raíces porque la izquierda siempre apoya el magistrado sindical hay que hablar ahora el MPP creo que está ella no sé si hay dos o tres porque es la que reivindicaba ella pero yo no pertenejo ese sector yo soy independiente y mucha gente hay de todos los partidos yo soy de un muchacho que es colorado hay gente que no sabe de qué partido es y nosotros si ella quiere hacer eso porque hace política porque es el MPP nosotros si no fuera así nosotros vamos a apoyarla si lo hiciera así vamos a apoyarla apoyarla porque hace lo que tiene que hacer es claro bien y aparte vamos a dejar una cosa en claro si la entesindical los mismos actores si tal pero debe ser que están los mismos actores hoy en día porque están haciendo las cosas bien sindicalmente están haciendo las cosas bien y sindicalmente y otras cosas que voy a dejar en claro pero razonable disculpa déjame crear un trochito otra cosa que quiero tan claro que dijo este señor que nosotros éramos patoteros y estábamos que quién éramos para ordenarle a los sindicatos que firmaron o no firmaran nosotros fuimos democráticamente electos en una asamblea de delegados que cada sindicato de Florida mandó a la a la intersindical se votó se votó esta comisión de sindical que hay hoy que está contestada también son electos democráticamente fuimos electos democráticamente dentro del sindicato y el caso que en la intersindical somos votados democráticamente siempre nosotros siempre eligen a nosotros que somos nosotros que agarramos la batida nosotros somos electos bien el razonamiento acaba de ser el inverso otra vez otro problema con una trabajadora otra vez otro problema con el sindicato y él siempre el mismo protagonista ese es el razonamiento que tenemos que hacer queda claro queda claro él sigue diciendo que los integrantes de la intersindical son todos actores políticos lo va a seguir diciendo son violentos evidencia y dice él que eso es lo que evidencia los dos modelos que hay en Florida uno que es propiciado por la intersindical la misma que ocupó el diario el heraldo y es repetitivo diciendo eso y el otro el otro movimiento que es el del trabajo y el del derecho en el que está él en el que está el gobierno departamental confrontando con honor y en el derecho si el derecho ahí está está bueno lo que dice lo que escribe con la mano lo borra con el codo cuando hablamos de derecho entonces porque tuvo que pagar abultadísimas cifras en juicios laborales que los perdió ahí ahí donde está el derecho el derecho es cuando a él le conviene yo considero y el movimiento sindical considera que el derecho mi derecho termina cuando comienza el derecho el otro él no tiene los límites de los derechos de donde comienzan los derechos de los demás entonces la justicia también pertenece al intersindicado o es manejada por el intersindical o el partido comunista o el frente amplio también entonces con ese criterio porque si él fue condenado por la justicia por el tribunal de apelaciones fue condenado en Florida y por el tribunal de apelaciones de trabajo en primer turno en doble instancia entonces también los jueces del tribunal de apelaciones también le hacen un favor al intersindical y al frente amplio bien Riva tras escuchar su palabra a decir que él es un cobarde y que si en vez de una mujer compañera sindicalizada un compañero nuestro o en el caso ese yo me imaginé que hablaba por usted también o usted mismo esas palabras fuertes que usted tuvo tratándolo de cobarde y de una conducta y una agresión cobarde él dijo que ese es el modelo repudiado y que se vio en las elecciones y que parece que ustedes no entendieron es la opinión de él digo nosotros lo vuelvo a repetir a ver que explique cuál es el modelo de él porque él está demostrando que el modelo de él es justamente el de la agresión el del patoterismo y el de la soberbia patronal nosotros en ningún momento este intersindical ha sido soberbia con nadie en ningún momento y que vengan que me lo digan ser violento con las mujeres él ya lo ha demostrado dejame que el micrófono se quita para que se haga ya nuestro equipo es violento con las mujeres ahora que él responda ante un hombre todavía no lo ha demostrado así que que él responda ante un hombre no lo ha demostrado y que nosotros sigamos es decir tampoco respondamos tampoco lo ha demostrado entonces digo no sé qué es lo que quiere probar bien ahora él dijo acá algo así como que a ver indudablemente que para arriba va todo el terreno ideológico y va todo a la arena política esto no cago en duda porque acá dijo a mí me abraza la gente por lo que represento represento al gobierno departamental dijo acá representa a Enciso y por ende al enorme caudal de voto que conquistaron bueno ahí yo discrepo totalmente el enorme caudal de voto si vamos a hablar políticamente el enorme caudal de voto no se debe a él se debe a la imagen y al caudillismo político que tiene el intendente él era una parte pero no él no creo que tenga los votos marcados o dijo bueno ganaste la intendencia gracias a mí y que a él la gente la abraza y sí habrá gente habrá gente que está de acuerdo como todo como hay gente que está en desacuerdo con nosotros digo eso estamos en el libro en el libro de juego democrático 2 y 10 de la tarde vamos a tener que partir porque el abogado tiene que viajar para otra ciudad y nosotros tenemos que ir todos hasta la contiembre porque hoy por suerte se reabre paulatinamente otra fuente laboral importante ustedes van a estar presentes en este sindical una cosa que me quedo si dígame doctor el tema de un tema ideológico claro que es un tema ideológico que al señor no le gustan los sindicatos eso para mí es un tema ideológico el punto de partida de que pero no ideológico político él está en contra de los sindicatos de que la gente se sindicalice y reclame sus derechos es un tema ideológico claro estar contra el sindicato es un tema ideológico aparte digo yo pienso que todas las empresas de nuestro departamento tienen sindicatos y estos problemas ocurren solo acá eso para mí es demostrativo del modus operandi de este señor es el decidos esto y los hechos esto ocurre en muchos lugares pero esto como esto solo acá exacto sí y tú sabes bien que esto se ha hecho en otras empresas no han ocurrido en Florida o no sé no por lo menos han trascendido sí, sí bueno entonces digo hay que pensar hay que pensar bien quién es el problema si el problema es la intersindical o usted quiere mostrar de alguna manera doctor que el hombre Álvaro Riva abusa del poder de la prensa abusa de tener un diario y con ello dificultar el trámite legal y normal de estas cuestiones no yo lo que digo es que el señor no le gusta los sindicatos no quiere sindicatos incluso si que látima no tengo el expediente a mano pero si se ve se analiza el expediente luego la formación del sindicato en todas las editoriales del diario Leraldo eran ofensa tras ofensa contra el sindicalismo contra el SAC contra la la intersindical y bueno la prueba está que los reunió a todos y le dijo acá van a cambiar las reglas de juego a partir de un sindicato él era una persona amable antes del sindicato luego del sindicato la situación cambió completamente los reunió a todos los trabajadores y le dijo acá las reglas de juego van a cambiar por haberse sindicalizado cuéntenme cómo sigue esta historia de Vía Azul el 5 tenemos audiencia de oficina de trabajo primero ministerio de trabajo oficina de trabajo en 5 horas martes y luego la justicia penal y luego la justicia penal la irán a citar para ratificar la denuncia la denuncia policial pero usted ahí ya está yendo con ella la está acompañando para ver si ratifica si ratifica y que lo va a ratificar pienso que si usted ante ese mensaje que se le mandó por parte de la gerenta del diario El Heraldo para buscar una mediación y un diálogo para negociar este tema ¿no contestó? no, no fui yo porque estaba en tal el micrófono usted no fue porque estuvo enferma pero tiene miras de ir si usted podría hacer un arreglo extrajudicial ahora y que podríamos hablar si no eso todo se puede hablar por supuesto pero el hecho se tiene que denunciar todo lo que pero va a seguir con la denuncia de acoso laboral si, si por supuesto todo no hay marcha atrás en esto de azul no, no no hay marcha atrás la humillación fue muy grande lo que me hizo pasar en ese momento fue muy feo no se lo decía a nadie en el mundo ha sido un gusto tenerlo ¿sabes? bueno, muchísimas gracias agradezco por habernos recibido que se han estado acá y que se han soportado tanto tiempo se han estado por favor gracias muchas gracias bien, nos vamos nos reencontramos el próximo lunes para que no nos vamos toma asiento un poquitito porque si no te me vas de pantalla nos reencontramos el próximo lunes viene el presidente de la junta departamental Martín Marell y vamos a hablar entre otros temas del famoso fideicomiso el miércoles viene la gente del ZUNCA el martes viene la nueva organización de Sordos Rompecabezas va un gusto tenerlos que pasen bien se viene el fútbol en vivo durante todo el fin de semana exclusivamente por este canal un gusto tenerte de verdad chao gracias Biazul gracias el hombre se hizo siempre de todo material cada época ha sido pieza de un gran gracias